La Comisión General y se retoma el debate ahora con la participación del asambleísta por Tunguragua, por Creo Fernando Callejas. Tenemos que congratularnos que se haya presentado para primero y segundo debate esta importante ley, el Código Orgánico de la Salud, porque obviamente se ha hecho un esfuerzo desde hace siete años para ver si podemos ponernos de acuerdo en temas importantes y que están contemplados en este Código de la Salud, como el uso medicinal del cannabis o como la despenalización del aborto en casos excepcionales. Temas trascendentes que efectivamente acá tendremos que tomar una decisión en base a nuestra conciencia como asambleístas y sin ningún otro tipo de consideración. Acá no debe pesar ninguna influencia religiosa o política. Aquí tenemos que pensar en el beneficio de la sociedad ecuatoriana. Con este antecedente y reiterando que creemos y estamos conscientes de la importancia de este Código de la Salud, a mí me preocupa un tema, señor presidente, y un tema que está involucrado en algunos artículos de este Código de la Salud que estamos prestos a aprobar y que seguramente algunos asambleístas no le han puesto la importancia que esto tiene. Y me he de referir a que nuevamente en este Código de la Salud, como ya ha sucedido en algunas leyes anteriores, volvemos a dar importancia y prioridad a ese Estado estatista con una planificación centralizada que vemos que no ha funcionado. Seguimos viendo al empresario privado como aquel personaje nefasto que lo único que busca es enriquecimiento y que no ve ningún servicio social en su labor. Y esto no es así. Ya estuvo acá el secretario ejecutivo de las empresas de medicina prepagada, de las empresas de seguros médicos, que nos señaló claramente lo que se cometió en el año 2016 cuando se aprobó una ley en contra de los intereses de esas empresas de salud prepagada porque se pusieron como base una serie de presupuestos equivocados para aprobar esta ley. Estas empresas de seguro médico supuestamente tenían utilidades por alrededor de 300 millones de dólares. Y claro, ¿cómo vamos a permitir que la empresa privada tenga 300 millones de dólares en utilidad? Hay que evitar que esto suceda y nos metieron una disposición transitoria que ahora me ha dicho el señor secretario ejecutivo porque me ha acercado a saludar con él que se está pretendiendo corregir acá. Pero ¿qué decía esa disposición general quinta? Que si un ciudadano en el Ecuador tiene una cobertura de salud a través de la red de salud pública y si también tiene un seguro privado y eventualmente esa persona decide atenderse en la red de salud pública luego el prestador privado tenía que pagar el servicio que le ha prestado la red de salud pública porque obviamente eso evitaba que estas empresas privadas perversas tengan estas utilidades de 300 millones de dólares. Qué bueno que esto se haya corregido o se pretenda corregir en este código porque mire usted, las cosas que aquí se aprueban en la Asamblea Nacional tienen siempre un efecto. La causa, una ley equivocada, el efecto, el perjuicio a los ciudadanos ecuatorianos. Y a mí mismo, en mi caso personal, yo tenía un seguro privado que costaba alrededor de 80 dólares y finalmente la última cuenta que me pasaron alrededor de 150 dólares mensuales. Porque estos seguros de salud privados obviamente tienen que ver de dónde obtienen los recursos para pagar lo que esta ley mandaba porque no es pues como las empresas públicas en donde que se ferean el dinero y finalmente los que pagan los perjuicios, el despilfarro y la corrupción. Somos todos los ciudadanos ecuatorianos. Eso ojalá se corrija, pero ahora como este código de salud ha estado y está siendo tratado en la misma comisión que aprobó esa ley en el 2014 o en el 2016 y seguramente tienen los mismos asesores que creen que aquí tiene que haber una economía centralmente planificada y tenemos que hacer lo posible para que el empresario privado fracase. Me preocupa y señores de la oposición y señores asambleístas que pensamos diferente y que ahora creo que ya felizmente ya no son la mayoría de 100 asambleístas revolucionarios que nos daban con palo al empresariado privado. Tenemos que preocuparnos, señor presidente y señores de otras tendencias políticas, lo que dice el artículo 46 en su numeral 14. Tenemos que preocuparnos lo que señala el artículo 68 y 69 y el 302 y tenemos que preocuparnos también de lo que dice la disposición final que señala que un prestador de servicio privado si entra en convenio, pero ese convenio ahora es voluntario, ya después no será voluntario, sino si tiene que pagar el Ministerio de Salud los recursos que ha conllevado la atención a un paciente derivado de la red pública de salud, esto puede inclusive descontarse del impuesto a la renta. Y si ese impuesto a la renta no existe, ¿de dónde se va a descontar ese valor esa empresa privada que ha dado esa prestación de salud? Por lo tanto, señores asambleístas y señor presidente, yo estoy listo para apoyar este Código de Salud, porque aquí ya se ha dicho, han venido en Comisión General algunas personas que nos dan a conocer la importancia de este Código de Salud, pero tendríamos que ver no asfixiar a la empresa privada a través de estas disposiciones, como por ejemplo, que establezcamos los precios que se han de cobrar en hospitales y clínicas privadas por la prestación de salud, porque con esto lo único que vamos a lograr es que esas empresas privadas vayan al fracaso y tengan que cerrar, porque reiteraré una vez más, la empresa privada tiene que tener alguna utilidad para funcionar, no tenemos que ver a la empresa privada como la empresa pública, que no importa que pierda dinero en cantidades astronómicas, porque ahí está el presupuesto del Estado, los ciudadanos ecuatorianos, para pagar esa ineficiencia. En la empresa privada, si usted pierde dinero, simplemente tiene que cerrar esa empresa privada. Por lo tanto, dejemos a los hospitales y clínicas con regulaciones, sí, que tienen que haber, pero que establezcan los valores que les permitan subsistir, no los que un burócrata desde un escritorio define como los valores que deben cobrarse. Y también, ¿por qué esto de la ley esencial de medicamentos? Ahora que entraba a la Asamblea Nacional, me he topado con personas que sufren de enfermedades catastróficas, y como aquí los burócratas del Ministerio de Salud, con esa eficiencia que les caracteriza, no han aprobado esta ley, este listado de medicinas e insumos esenciales desde hace tres años, creo. Y miren, hay pacientes con enfermedades catastróficas que necesitan medicamentos, yo estoy seguro que todos los asambleístas de acá habremos escuchado o tendremos algún familiar que sufre una enfermedad catastrófica y aquí no se puede conseguir la medicina que ese enfermo, ese paciente necesita. Y tenemos que irnos a Colombia a comprar esa medicina, porque aquí los burócratas del Ministerio de Salud establecieron una lista y de esa lista no se puede salir. Y aquí veo, me entregó el señor asambleísta Pachala, que se está poniendo que en casos excepcionales podrá autorizarse la compra de medicamentos fuera de esa lista esencial. Ya veo lo que será, pues, esos casos excepcionales. Después de cinco, siete años dirán los burócratas, no, señor, en este caso, esta enfermedad no amerita un medicamento especial y por lo tanto no se compra. Señores, me he entrevistado con el distinguido caballero que tiene que ver con Solca, el rato, el señor Cuesta, que entraba en este momento a la Asamblea Nacional y me ha señalado que han estado en la Comisión de Salud más de una ocasión y que se ha recogido de alguna parte en el artículo 302 esto de que hay instituciones que pueden, pues, establecer una lista de medicamentos que necesitan los pacientes para su tratamiento y que había ese compromiso para dejar esa posibilidad, esa libertad, pero que en lo que está redactado en el Código de Salud, esa posibilidad no existe. En definitiva, señor presidente y señores asambleístas, a favor de un Código de Salud, de un Código de Salud que regule, que propenda al bienestar de los ciudadanos ecuatorianos, a cuidar su salud en prevención y cuando tenga que darse atención, a dar esa atención, pero por favor no limitemos la capacidad de servicio de la empresa privada porque no habrá esa necesaria acción conjunta del sector público y del sector privado. Esa es mi inquietud, señor presidente, y le agradezco por su tiempo. Muchas gracias.